Mirenme, soy feliz entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatí Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño Con el olor de un país florecido para mí Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme Quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyo Cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste La pintó con un pincel y le tocó el casco